Ya estamos aquí de regreso. Bueno, vamos a platicar con la maestra Irma Guadalupe Martínez, a quien le dicen Imalu Martínez, de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Usted es jefa del programa de inclusión educativa de la CEG. Así es. Y bueno, esta es la temporada. Buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación y por permitirnos hablar sobre este tema tan noble y sensible, sobre todo importante para nuestro gobierno y la Secretaría de Educación. La inclusión son muchos conceptos, pero en particular en esta temporada, el tema que la trae aquí, que nos ocupa, aunque espero que luego venga con otros temas. Por supuesto. Es el de las comunidades migrantes que llegan a Guanajuato, los jornaleros, acompañados con muchos niños. Así es. A la pizca, a las cosechas. Así es, efectivamente. Llegan cada año por un periodo aproximado de tres meses, entre mayo y finales de julio, algo así. Y vienen familias completas. Recibimos mil familias, mil quinientas, y traen muchos niños. A veces se reciben todavía más. Ahorita acabamos de registrar 250 niños. ¿Acuden ustedes a los campos a hacer censos? Nosotros vamos a los campos, directamente al surco. ¿Los empleadores no les avisan de alguna manera o hay coordinación? Nosotros estamos indagando. Ese es como nuestro proceder. Nosotros indagamos, visitamos los campos, vamos directamente al surco y también acudimos a las comunidades en donde ellos llegan a vivir. Es decir, una cosa es el campo donde ellos trabajan y otra cosa es la comunidad donde viven. A veces una está muy distante de la otra. Por eso hay que andar haciendo como una especie de recorrido. Hay que decir que hasta hace no mucho tiempo no había una atención oficial a este tema de estos niños que estaban sin escuela. Y bueno, la otra cosa es que trabajaban casi a la par que sus padres. Así es. De hecho, los padres de familia se los siguen llevando al campo con ellos durante el día. El servicio educativo nosotros lo brindamos en su mayoría por la tarde, a partir de las cinco de la tarde, de cinco a ocho. A ver, platíqueme, ¿cómo hacen? Porque debe haber niños de todas las edades que han cursado fragmentariamente su educación primaria. Exactamente, este es un fenómeno que atendemos justamente porque hay que hacer un diagnóstico. Luego de levantar un censo, hacemos un diagnóstico en donde se pueden agrupar los niños de acuerdo a su nivel educativo o a su edad, dependiendo, porque a veces no concuerda una cosa con la otra. A veces hay niños muy grandes, como muy grandecitos, que pudieran parecer de cuarto o quinto de primaria, pero que en realidad no saben leer, por ejemplo, o tienen muy pocas nociones. Entonces, vamos agrupando para poder darles la atención con más pertinencia, con más focalización de acuerdo a la necesidad. Los maestros tienen que tener una capacitación especial. Los maestros tienen una capacitación. Los han ido sobre la marcha capacitando. Y hasta le vengo a traer un libro y le voy a presumir. A ver, por favor. Este es un manual justamente para las maestras, para que ellas puedan organizar su trabajo con los jornaleros migrantes. Se hizo aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato. En la Secretaría de Educación de Guanajuato. Sobre nuestra circunstancia. Sobre esta circunstancia específica. Este documento abarca lo que es derechos humanos, resiliencia y educación. Entonces, las maestras que van a trabajar con estos niños son capacitadas en estos temas, además de una planeación didáctica. Resiliencia, o sea, capacidad de regenerarnos, recomponernos. Que además, pues es una población muy resiliente, estos niños, ¿no? Claro. Tienen una capacidad de adaptación impresionante. Si están tres meses aquí y luego se van a Jalisco y allá duran dos, luego a Sonora y allá otros tres y así sucesivamente, pues es un poder de adaptación increíble. Son muy resilientes. ¿Cuántos años tienen ya con esta actividad? El programa a nivel federal tiene más de 30 años. En Guanajuato tiene operándose más o menos 10 años. ¿Y hay un seguimiento de estos niños? O sea, ¿pueden ser que algunos de ellos regresen al año siguiente? Claro. Sí, claro. Nos los volvemos a encontrar. Nos vuelven a reconocer y los reconocemos también nosotros. Hay unos que no vuelven, hay otros que sí. Y en esta característica, donde van fluctuando sus idas y venires y demás, es que nosotros los registramos en un sistema nacional de control escolar para darle validez a sus estudios. Muy bien. Y cuando ellos vayan a otro estado, ellos allá sean registrados y den continuidad a lo que se trabajó aquí. Incluso ahorita vienen muchos de otro lado. Entonces, ya los retomamos, se hace el diagnóstico. A veces, algunos ya vienen con alguna boleta, con algún certificado. O igual se van a otro estado, con algún certificado o una boleta, donde avale sus aprendizajes. Los padres de estos pequeños, los jefes de familia, ¿aceptan bien esto? ¿Colaboran con ustedes? ¿Lo ven como un apoyo? Cada vez aceptan más. Sí, en la experiencia que hemos tenido, año con año, en cada ciclo agrícola, nos encontramos con ciertas resistencias. Hay quienes no, hay quienes no les parece. Porque necesitan al niño trabajando. Porque necesitan al niño en el campo. O también, independientemente de que lo pongan a trabajar o no, lo quieren con ellos. O sea, somos personas desconocidas. Ellos vienen de otro lado. Las maestras, algunas son las mismas del año pasado, pero otras no. Entonces, ellos están como con cierta inseguridad. ¿Cuántas horas de clase son al día? En el turno vespertino son tres horas. En el turno matutino, cinco. Es que... Pero sí que al matutino casi no van, ¿o sí? Van muy pocos, pero de todas maneras tenemos escuelas. ¿Apoyan los patrones, los empresarios agrícolas que contratan a estas personas? ¿Les dan facilidades? ¿Qué pasa? Dígame la verdad. Dígame la verdad. Si no, para que se pongan las pilas. Nosotros tenemos como muy poco contacto con ellos. Nuestra labor es directamente con los padres de familia, como le comenté hace rato, yendo al campo para sensibilizar, para invitarlos, para convencerlos, para generar la confianza, para que nos conozcan. Y hemos recibido cada año una respuesta más favorable. Empezamos atendiendo 600 niños, luego el siguiente ciclo 650, el año pasado 750, ahorita esperamos entre 750 y 850 atender más o menos. Están llegando, siguen llegando. Están llegando, sí siguen llegando. Ellos son una población que van y vienen. Los que llegaron a principios de mayo, algunos ya no están. Se van a los 15 días o al mes, pero llegan otros. Entonces, es un número acumulativo el que vamos atendiendo. Hay una visión transversal. Si ustedes se dan cuenta, no sé, de problemas de salud o de problemas de derechos humanos, ¿dan aviso a otras instituciones? Por supuesto, sí, por supuesto, y cada secretaría hace lo que le toca. O sea, de pronto hemos tenido alguna que otra reunión interinstitucional, con salud, con derechos humanos, CDSUL, etc., en donde acordamos como cada quien hacer lo que le compete. Y bueno, a veces ha habido como acciones en común, como por ejemplo levantar el censo para no ir primero a una dependencia y luego otra. Entonces, pues nos vamos como en equipo. Claro, se están ahí. ¿Los espacios donde trabajan? Las escuelas. Las escuelas. Las escuelas de las localidades. Las escuelas, exactamente. Se los prestan. A contraturno. Bueno, pues como las escuelas son públicas, podríamos decir que nos facilitan la oportunidad sin que propiamente sea un préstamo, porque son de todos, ¿no? ¿Hay interacción entre los niños migrantes y los niños guanajos? En los turnos matutinos, sí. En los turnos expertinos, no, porque las escuelas están solas. Pero en los turnos matutinos, sí, hemos tenido una experiencia muy interesante en una comunidad de Romita que se llama Corrales Ayala, en donde hay un turno matutino de migrantes y ellos interactúan con los niños de la primaria. Y en algún momento, pues la condición de alimentación, de los refrigerios y de los juegos no era tan favorable para los niños migrantes. Pero en esta nobleza tan linda que les caracteriza a los niños, un grupo se puso de acuerdo y entonces llevan comida para los niños migrantes. O sea, también los niños migrantes podrían aprender cosas como la solidaridad. Por supuesto, eso es la inclusión, ¿no? Entre otras cosas. La inclusión es muy amplia, como lo dijo usted en un principio, pero eso es parte de la inclusión. Muy bien. Oiga, pues la felicito por esta labor, por su trabajo. Es un trabajo de todo un equipo. ¿Va a durar hasta cuándo? Este ciclo agrícola concluye aproximadamente a finales de julio, pero seguimos el año que entra y el que sigue y el que sigue atendiendo. Ese es un compromiso del Estado. Es un compromiso permanente, las platicamos en otra ocasión que regrese, ¿le parece? Por supuesto, por supuesto. Con mucho gusto, muchas gracias. Porque ahora hay más políticas para hacer las escuelas más incluyentes, ¿no? Así es. Ese sería como nuestro ideal, digamos, ¿no? Y bueno, aprovechando el espacio, pues invitar, ¿no? Que toda la gente que sepa que por ahí andan jornaleros en las comunidades, les digan que ahí están las escuelas. Tenemos 16 centros que les avisen. O que les avisen a ustedes también. A nosotros, claro. También nos avisen a nosotros. ¿En dónde puede ser? Es 01-473-735-100, extensión 1071 y 1494, con una servidora directamente. O bien en la página de la Secretaría y pueden avisar, ¿no? Nosotros estamos como muy al pendiente de todo el tiempo estar constantemente en las comunidades. Pero algo se les puede escapar. Pero si se nos escapara algo, por supuesto, avícenos. ¿Cuántos municipios tienen estas circunstancias? Estamos en Dolores Hidalgo, San Francisco del Rincón, Romita, Silao, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, León. Son los municipios en donde ahorita tenemos jornaleros. Muy bien. Tenemos 16 centros despertinos y 3 centros matutinos, 3 centros de atención educativa migrante. Son las escuelas, pero como características se les llama así, centros de atención educativa migrante. Bueno, repite el teléfono porque fue muy rápido. Lo dije muy rápido. No, digo, es complicado. 01473-735-100. Es el conmutador general de Secretaría de Educación de Guanajuato, extensión 1494 y 1071. 1494 y 1071 las extensiones. Con una servidora. Maestra, muchas gracias. La maestra Imalu Martínez Ramírez, que es jefa del programa de inclusión de la SEC en Guanajuato, la Secretaría de Educación, con una bonita chamba, para quienes tienen vocación para estas cosas. Así es, es una chamba preciosísima, es un trabajo hermoso. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias a usted. Regreso. Vamos a seguir hablando de temas sociales.